I'm ready to move your body tonight Zumba, dale zumba Mamita dale zumba, dale zumba A TTT Zumba, dale zumba Mamita dale fuego Dale Candela fuego A TTT Tout mouna ka zumba la zumba Les sextikh a bouger les pompas Yo ka d'accord bouché Assiste a zumba La zumba substrate Tout mouna ka zumba Les sextikh a bouger les pompas Yo ka d'accord bouché Assiste a zumba La zumba Dalla un pietou ma Épatє Sale un pietou paladım Dale un poquito más pa' atrás, dale un poquito a la derecha, dale un poquito más Baby, come on, give me the feeling, go give me the love Zumba, dale zumba, mamita dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, mamita dale fuego, dale candela fuego, atrévete Zumba, mamita dale zumba, mamita, amigurá, amigurá, amigurá Dale un poquito más, uh, dale un poquito más pa'lante Dale un poquito más pa'lante, dale un poquito a la derecha Dale un poquito más, uh, baby, come on, give me the feeling, girl, give me the love Dale un poquito más pa'lante, dale un poquito más pa'lante Dale un poquito más pa'lante, baby, come on, give me the feeling, girl, give me the love Zumba, dale zumba, mamita, dale zumba, dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, mamita, dale fuego, dale candela, fuego, atrévete Zumba, dale zumba, mamita, dale zumba, dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, mamita, dale fuego, dale candela, fuego, atrévete Zumba, dale zumba Zumba, dale zumba, dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, dale zumba, atrévete